¡Buenos días! Pues bueno, hoy es viernes 5 y hoy ya previs reyes, ya por la noche ya vienen los reyes luego. Y nada, hoy nos vamos a ir ahora por la mañana a desayunar, todos y eso, y luego vamos a ir a hacer la compra de una semana. Y luego, cuando he llegado a casa, tengo que hacer cambiar las sábanas, porque yo es que cambio las sábanas los viernes. Hay gente que a lo mejor hace domingo o en un lunes o lo que sea, pero yo lo hago un viernes. Y me tengo que pinchar porque tengo un pelo aburrido. Y nada, yo hoy luego por la tarde, pues, saldré por ahí a dar una vueltecilla, que me va a ir a salir pelito, a lo mejor me maquille un poco. Y eso, y saldré a dar un momento por ahí. Y nada, ese va a ser nuestro día, que bueno, luego por la tarde, obviamente, a mí me gusta siempre que echan en directo en la urna. Si me seguís de todos los años, sabéis que me gusta ver la cámara también, que toda esa, la que es por el centro de Madrid, la de Cibetes y todo eso. Pues me gusta, porque todos los años siempre suelen sacar carrozas nuevas. Y no sé, me gusta verlo, tradición, verlo. Así que pues nada, estaba terminando de echar mi skin care aquí. Y eso ya no llega, porque son las nueve, pues nos vamos a ir a desayunar y hacer la comprita de la semana. Así que pues nada, que empiece el día. Pues no, acabamos de llegar de la compra. Y bueno, nosotros vamos a ahorrar más, Mercadona. Y nada, ya la pues vamos a colocar en la compra. Voy a hacer la cama, me voy a duchar. Y pues eso, ya a ver si me da tiempo y que me quiero pintar las uñitas. Así que pues eso, me voy a poner ya eso a recoger y a hacerme la cama y eso. No, 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 no. No, 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 no. Pues nada, ya acabo de ducharme ya, mi pelito ready. Ya lavadito. Que bueno, luego ya me lo deliso. y con una ducha calentita porque hoy, cuando hemos salido a desayunar que bueno, eran las 9 y algo, un frío que madre mía, ayer no hacía este frío hacía un frío que pero bueno, por lo menos hace sol y no está nublado y lloviendo como ayer que estuvo, que digo, miras aunque haga frío, te pones 80.000 capas y ya está ahí, por lo menos hace solicito y eso, que digo, así para los niños que vayan a estar dando la cabalgata a verla pues mira, por lo menos, se abrieron como ayer 80 capas, pero por lo menos no les hace lluvia y nula o así, así que, pues bueno y nada, me he cogido la ramas, el cappuccino este del Starbucks, que sinceramente me lo he cogido porque tenía así vaso de y he dicho, pues lo quiero y bueno, el cappuccino a mí me gusta así que pues no sé, luego me lo tomé y he estado aquí en indecisión de que me quiero pintar las uñas, pero no sé si este que es así como más rosita clarito, clarito o este que es más tirando a nude ¿vale? los dos son de, como habéis visto, de Essence este que se ha sido como más nude es el número 28 Elephant in the room y el otro que es más rosita nude es el número 4 Millennium Pink por si es... no sé, a mí me gusta comprarme los de Essence ya lo sabéis y no sé, me miraré también otros porque tengo más colores tengo el el rojo bueno, el Granatise también es de Essence luego tengo otro como asfuxia pero es que no me quería pintar de rosa porque digo si me pinto de rosa mañana me quería poner lo mismo de rojo o tal y entonces ya no pega entonces por eso quería uno así no sé es que no sé si me pongo algo rojo tampoco es como que digas ay, voy con el rosa ¿sabes? el caso que yo creo que me voy a pintar de este y nada ya en un ratillo pues me voy a tomar mientas y cachino y pues nada voy a estar viendo unas cosas que del ordenador viendo lo de si puedo recuperar lo de lo que ya os conté de lo de las fotos esas para el álbum a ver si lo averiguo por internet o algo y nada y eso y luego ya después del comer pues ya me voy a alizar el pelo me arreglo un poquito y me voy pues a dar una vueltecilla que va de mía una vueltecilla yo creo que va a ser una vuelta express hoy porque va a tener que estar hoy todo en plan centro comerciales y todo de la gente comprando a última hora las cosas que vamos va a estar bienísimo va a sentir y volver a mi casa así que vamos me voy a pintar las mías voice every morning I wake to a kiss on my face so I don't need too much just your simple love and it's everything pues no ya me las he pintado que así me han quedado y bueno ya tomaré el este que bueno por cierto me cambió la funda del móvil a verde que me las compré en el sí y el otro día no sé si la tenía ya cambiada o si ya con la rosa y he dicho por mirar yo nuevo y funda nueva y nada me decía este color verdecito claro y nada voy a ver si puedo coger las fotos como os digo mientras que me tomo bien que hago chino y esto pues eso y eso me ha venido si puedo cogerme las fotos y sacarme las páginas no don't need any effort when we are together we always have fun throughout the day I do anything to get your attention when you say you love me I seem to ascend to the heavens above where we fall in love I don't pues nada ya acabo de comer y aquí estoy y nada voy a estar aquí viendo un rato mis videitos y luego ya me ha liso el pelo y me ha visto que sinceramente no sé qué ponerme porque me he puesto una suaveera porque hace un frío y no sé qué ponerme me quería poner una camisa y no sé a lo mejor me pongo varias capas debajo una de manga una camiseta y luego la camisa porque las camisas que yo tengo son grandecitas entonces no lo sé o me pongo con jersey pero es que no lo sé porque hace frío yo creo que hace como 5 grados y hace viento frío hace sol pero engaño porque hace frío y no es que vaya a estar todo el día toda la tarde en la calle porque no voy a estar refugiada entonces tampoco es que me quiera obligar mucho porque digo luego me voy a los sitios y me aso a mojo de cara así que pues no sé ya veremos luego os enseño y eso llega un rato ya me empezó a irse a verlo 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 pues nada ya he terminado de maquillarme y este sería pues el outfit con mi camisa mis pantalones y mi abrigo, mi camisita azul que me queda grandecita y nada y mi abrigo marrón también, súper largo así que pues nada este sería el outfit de hoy viernes y pues ya estoy lista y me voy ya a dar una voltecilla por ahí bueno pues ya acabamos de llegar a casa después de ahí media tarde o sea que son por lo menos las 7 y media y madre mía hemos ido a dar una vuelta ahí al centro comercial porque yo tenía que comprar un regalo de última hora pero bueno ha sido regalo de última hora imprevisto porque lo pedimos por una página y ponía que llegaba antes de reyes pero no ha llegado antes de reyes así que iba a por eso solo que es un libro para mi padre que es este de aquí bueno es que pone guía del cielo, constraciones y cosas de esas, este de aquí vale y luego, esto no estaba planeado, le hemos cogido otro regalo más a nuestros sobrinos y pero vamos que ha sido regalo de última hora pero como digo no porque lo hayamos dejado por último sino porque lo hemos pensado y ya está, porque a veces hemos dicho que eso, aparte de unas laderas pues le hemos cogido un juguetillo porque hemos cogido al grande, al mayor, le hemos cogido este cochecillo que bueno viene como con una rampa y eso aquí sale mejor el dibujo que es como el coche pues lo lanzas y vamos que sale ahí por la rampa y hace como el efecto fuego la rueda esta así que hemos cogido esto y para el pequeño hemos cogido estos dos cochecillos uno en verde y otro en azulito que son así como para bebés, para niños de un año o dos años así que pues hemos cogido eso pero vamos, que había de gente que yo digo madre mía, o sea las jugueterías que es que hemos entrado en la juguetería para ver algún cochecillo y eso para ellos madre mía las colas que había, gente buscando regalos a última hora, todas las tiendas que tenían juguetes o cosas así de bueno incluso yo creo que no me he asomado ni por el primor pero vamos, que el primor estaría de gente igual yo digo madre mía, la gente a última hora lo deja todo pero bueno, nosotros porque ya lo digo, o sea porque ha fallado el pedido ese que os digo que tenía que llegar, que era el libro este, supuestamente decía que llegaba el día 5, estamos a día 5 y no lo había llegado ni llegará, porque no ponían ni que estaba en reparto ni nada y nada y por eso conseguí acogerlo para que lo tuviera y nada, y los juguetes han sido porque lo hemos pensado hoy esta tarde así y lo hemos cogido, que si no hubiésemos encontrado nada pues nada con las sudaderas que os enseñé el otro día y ya está, así que ya lo que voy a hacer, pues envolverlo a estas horas de la tarde a la corriente deprisa por ver todo, que bueno lo tengo aquí puesto, que me estaréis viendo aquí la luz que me está dando en la cara, que es que tengo puesto en el ordenador la cámara gata del centro de Madrid que la echan siempre en la 1 y eso y yo como sabéis la veo y nada y eso yo voy a estar envolviendo y viendo la cámara gata mientras With you Play your favorite movie Layin right beside me I don't mind when it's just us two That corner coffee shop we like to go Late night walks with you to take me home Música Buenos días, pues feliz día de Reyes Bueno, espero que os haya dado muchas cositas los Reyes Si es que celebráis el día este de Reyes Si no, bueno, pues que tengáis buen día Y nada, ya hemos abierto regalos Hemos desayunado, como no, nosotros todos los años en Reyes El chocolatito y un trozo de roscón de Reyes Obviamente que bueno, yo el roscón ya lo empiezo a comer en Nochebuño Y nada, y os quería enseñar pues lo que me han traído Así que empiezo a enseñaros Vale, pues primero Esta camiseta de aquí de Audrey Hepburn ¿Vale? ¿Veis? Esa camiseta de Audrey Hepburn, no sé si ya sabéis Que amo a Audrey Hepburn Que papá Noel me trajo un libro De Audrey Hepburn, así que Y aparte es grandecita así, garnita Perfecta, que sabéis que me gusta grande Luego, por otro lado Esta americana que me encanta En color gris ¿Vale? Lardita también Y es oversized ¿Vale? O sea que es más grandecita Es la talla 42 ¿Vale? Y ahí veis de dónde es Y pues eso Me encanta Estoy pensando en si a lo mismo esta tarde me la pongo Porque esta tarde no sé si vamos a ir Pues a estar con mis sobrinos y eso Para darme los regalos Así que lo mismo me la pongo ahí Y me hago algunas fotos Si es así ya me lo veréis Por las redes Luego seguimos Este pantalón De traje ¿Vale? En color Veis sencillo Pero muy claro Yo diría blanco roto casi ¿Vale? Así Igual un pantalón de traje Y yo diría que es un blanco roto Y si no pues como veis Pero ultra clarísimo Así que ya tengo Un montón de trajes El pantalón Y el conjunto tengo también Porque también me han traído La americana Al conjunto del pantalón Aquí lo veis Con sus bolsillitos Que bueno son bolsillos Yo creo que son bolsillos No Son bolsillos que no son bolsillos Y eso Así que pues mirad Ya tengo La americana también es larguita Y anchita Como veis Este es la 44 La americana Y el pantalón creo que es Sí la 44 también Así que un traje completo Y la americana Y luego también Uy se me caen las cosas Y la chaqueta Una chaqueta de cuero ¿Vale? Porque es que yo Tenía una chaqueta de cuero Igual que esta Pero Se me empezó a romper Y ya Pues ya Hace unos años Ya cogí Y dije Y pues ya Se acabó Ya hay que renovarla Y bueno Los reyes Me la han traído Porque es que a mí me gusta mucho La chaqueta de cuero Ahí con los bolsillos Así que Pues no Esta música También es una XL Ya también me la he dispuesto Y vale Y eso es de ropa O sea Ropa suficiente Y luego me han traído Bueno Una chucha Que siempre nos traen chocolates Yo de Melchor Luego una colonia ¿Vale? Que estas son de La marca de Caravan Que es Tipo Inspiración ¿No? Como las de Saphir Son colonias así Pues eso De inspiración De otras colonias De marca Y esta El número 44 Es la de Inspirada en La colonia de Si De George Germany Huele genial Huele genial O sea Me encanta Luego como no Mi calendario Que yo quería De esta chica Que se llama Ana Marín ¿Vale? Este año También he tenido Su calendario Que bueno Ya lo habréis visto En algún clip Yo creo que os lo he enseñado Y me encanta esta mujer Me encanta Me encanta Sus ilustraciones Porque bueno Un día te vienen Los días Y en otro lado Pues te vienen Pues frases Y las ilustraciones Y es que me encanta Y este año También he tenido El mismo El suyo Así que Este año Yo quería también El suyo De este año Me encanta Y luego Momento fan Me han traído Los reyes El Funko Pop De la Rosalía Por favor Lo veis Que me sale el reflejo Por favor Ya sabéis Aquí fan De la Rosalía No me lo creo Así que Pues nada Ya tengo A mi Rosalía Aquí Super guay La verdad Que tendré que hacer Hueco por aquí Que es por donde tengo Las figuras Y no es Funko A ver donde lo pongo Y bueno Y la última cosa Que la verdad Es que yo Pues quería Unos cascos Para cuando estuvieran En el ordenador Pues editando O pues yo que sé Como tengo los altavoz Y digo para no A lo mejor molestarlo O que no se escuche mucho Si me pongo a ver una peli O lo que sea Bueno El caso de ello Para estar editando Quería unos cascos Y Me pedí Estos cascos De aquí Estos cascos Que bueno Son inalámbricos El micrófono También como que Se puede quitar Y eso Y me pedí Estos En blanco Que bueno Yo los quería En color lila Pero en lila Eran muy caros O sea Lo típico que Por colores Uno es más barato Y el otro es más caro Pues igual Digo bueno Pues los blancos Como yo soy Que tengo todo blanco El teclado El ratón Todo Pues digo Los blancos Así que Me pedí estos Y nada Pues eso Porque para editar Me gusta más Estar escuchando Que tener que estar Sobre la volumen Bajando Porque se escucha mucho No sé qué Me gusta más Estar con cascos Así que pues nada Ya los probaré A ver qué tal Y seguramente De las próximas veces Que miráis en blogs Editando Con los cascos puestos Y nada Hasta aquí Mis regalos de Reyes Que la verdad Han sido muchos Y muy feliz La verdad Así que pues nada Ya por una parte Pues bueno Un poco de pena Porque ya pues como Que ya se acaba Toda la Navidad En plan ya terminas Reyes Y ya pues Otra Navidad Que ha pasado Así que Pues nada Tenía pensado Pues dejar hasta ahí El vídeo Porque digo Luego Vamos a estar hoy Todo el día aquí Que bueno No sé si por la tarde Mejor iremos con mis sobrinos Y pues obviamente No voy a estar grabando Ni nada Y nada Pero ahora Pues vamos a estar aquí Y ya está No vamos a hacer Nada más Os quería enseñar Mis regalos Como siempre Y eso Y desearos otra vez Pues eso Que un feliz día de Reyes Que lo paséis genial Que os traigan muchas cosas Que a ver si habéis sido buenos Que si no celebráis este día Pues bueno Igualmente como digo Que paséis un día genial También Y pues bueno Que espero que os hayan gustado Estos días conmigo Que si es así No os olvidéis De darle vuestro like Y suscribiros al canal Que lo agradezco muchísimo Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!